¿Qué es el Centro Comercial de Paso de los Toros? Teniendo en cuenta que por el efecto UPM llegarán a la zona centro comerciantes y empresarios de diversas partes del país, el Centro Comercial de Paso de los Toros impulsa el fortalecimiento de los emprendimientos locales. Es algo muy atractivo el movimiento y la inversión que va a haber aquí en la zona. Van a venir capitales a aprovechar la oportunidad. Lo que sí podemos hacer nosotros es trabajar como venimos trabajando para lograr fortalecer lo mayormente posible al comercio local para que pueda hacer frente de esto y la gran mayoría de los beneficios que deje esta gran inversión queden en el comercio de Paso de los Toros y en la localidad. Por este motivo se convocó a la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, cuyo gerente aportó la experiencia obtenida durante la construcción de Montes del Plata. Yo siempre lo divido en tres partes. Al principio es esta parte que más que nada hay que prepararse para lo que viene. Después viene el tsunami, que son dos años y medio de obra, en el cual van a haber acá, no sé, 4 o 5 mil personas externas a la zona, viviendo acá, consumiendo acá, todos al mismo horario, todos al mismo tiempo. Es como una revolución grande a la cual hay que estar prevenido desde todo punto de vista, desde el punto de vista social, desde el punto de vista sanitario, hay que estar bien prevenidos. Y después, bueno, después una vez terminada la obra, baja la marea y lo que queda es lo que se haya aprovechado de mano de obra y de servicio, sobre todo a esta empresa que, no sé, está calculado que van a circular unos 600, 650 camiones por día en la etapa de operación. Sin perder el optimismo que se percibe, se dejó claro que las inversiones que se realicen deben ser bien analizadas. También hay que tener mucho ojo en lo que uno invierte, porque el periodo de la ola, vamos a decir, es muy corto, ¿no? Será un máximo 30 meses. Porque cuando uno se da cuenta y quiere reaccionar y quiere cambiar las cosas, ya se perdió la mitad del periodo y ya la inversión que haga ya no es tan redituable. El próximo miércoles 28 de agosto, el Centro Comercial recibirá a INEFOB. También para hacer un intercambio con el comercio local, para ver qué necesidades hay en el tema de formación, para armar algo con INEFOB justamente, para poder fortalecer, como te digo, el comercio local y prepararlo de la mejor manera posible.